bueno pues para hacer esto son naviotas lo que haremos será mezclar 500 gramos de harina con 10 gramos de levadura seca a continuación añadiremos 4 huevos media cucharadita de sal 40 centímetros cúbicos de leche tibia vamos a echar también 65 gramos de azúcar 100 gramos de mantequilla de arretía y un poquito de vainilla o cáscara de limón y lo mezclaremos todo hasta conseguir una masa que nos quedará inicialmente pegajosa ponemos la masa obtenida en un bol previamente acitado y lo taparemos y lo llevaremos a reposo en la nevera una un par de horas más o menos una vez pasado el tiempo pues ya lo podemos sacar del frigorífico y vemos que ha doblado más o menos en volumen pues lo que vamos a hacer va a ser sacar porciones de unos 70 gramos aproximadamente estas porciones las vamos a bolear les vamos a dar una forma bonita y las vamos a ir colocando poquito a poco en un papel de horno bien separado entre sí y le daremos después un reposo de unos 30 minutos más o menos con un paño por encima cuando haya pasado el tiempo de reposo echamos en una cazuela o en un cazo hondo abundante de aceite de girasol y lo llevaremos a calentar hasta que alcance una temperatura de unos 160 a 165 grados cuando tenga esa temperatura echamos poquito a poco la pieza de es una guiots que ya haya reposado y la echaremos en no muchas porciones 34 porciones las que quepan para que no se venga abajo el aceite cuando se vaya enfriendo el mismo las mismas piezas se saldrán a flote con lo cual os dirá que ya están hechas así que ya la sacáis la dejáis en un plato con un poquito de papel absorbente para que absorba todo el aceite sobrante y ya la podéis dejar preparada para que enfríen y poderla rellenar fijaos los esponjosos que se ven una vez que ya están fríos para hacer el relleno lo único que tenéis que hacer echar la mermelada a calentar un poquito al baño amarilla para hacerla manejable la echáis después en una manga pastelera con una boquilla lisa o como en mi caso que la he puesto en un biberón y clavamos en un agujerito en el centro y rellenamos interiormente ya después le echamos un poquito de azúcar glas por encima y un copete de la misma mermelada y ya estarían listo para poder disfrutar estos submarinotas o donuts israelí los amigos que tienen la gente se pena los trabajadores lo único y deberían nuevamente las en las parcelas de lasастillas de los mosques de la luz más terrible esto aunque estén listo para poder disfrutar estos submarinos seguidores todos estos ácidos son unos fríos que nosotros son estosars con un brazo y lo único reg